Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. Hoy traemos tres notas. La primera, por favor. La mejor vacuna contra la mentira es informarse y contrastar los datos. Hoy, MX desinforma sobre la vacuna patria para desprestigiarla. Con sentido amarillista, la revista MX publicó el reportaje titulado Patria, de vacuna para apoyos a estandarte de la 4T, que tampoco se logró. Sin importar las consecuencias que pueda tener diseminar mentiras sobre una vacuna contra COVID-19, hecha por científicos mexicanos y producida a bajo costa, MX la llama vacuna para apoyos. Y con fuentes anónimas, desacredita el trabajo de expertos apoyados por Conacyt. Es falso que sea una vacuna para apoyos. Es importante aclarar que no se han utilizado biológicos veterinarios para su desarrollo. Normalmente, la elaboración de una vacuna puede tomar más de una década. Sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a acelerar los procesos de experimentación en el mundo. A pesar del abandono en el que se encontraba el sistema de salud, la investigación y el desarrollo de vacunas en México, se desarrolla Patria, que avanza en tiempo récord y ha superado con éxito los resultados preliminares de la fase 1. El reportaje asegura que la vacuna Patria no es 100% mexicana y cuestiona la colaboración con otros países. También es falso. El laboratorio Abimex SADCB, empresa 100% mexicana, con 70 años de experiencia en el desarrollo de vacunas y donde trabajan científicas y científicos mexicanos apoyados por universidades e instituciones públicas como la UNAM, el IPN, el IMSS y la Secretaría de Salud, por mencionar algunas. Bajo la coordinación del CONACYT, ha desarrollado esta vacuna contra el virus SARS-CoV-2. Por otra parte, MX asegura que el gobierno de México, a través de CONACYT, no ha apoyado a los científicos mexicanos para desarrollar otras vacunas contra el COVID-19. Esto también es falso. Además de PATRIA, CONACYT apoya programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la contingencia de COVID-19. En 2020 se presentaron 20 propuestas para desarrollar distintas vacunas. De estas se aprobaron tres, todas provenientes de universidades mexicanas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León. En 2021 se entregaron sus informes finales y fueron evaluadas por el Comité Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Salud Pública. Por último, la vacuna PATRIA resultó ser segura y tiene potencial para crear protección para combatir el virus del COVID-19, según los resultados preliminares del estudio fase 1 del proyecto científico. El SAT alerta de mensajes fraudulentos. El Servicio de Administración Tributaria alertó a la población a no hacer caso de mensajes de textos o WhatsApp que solicitan información del contribuyente. Esos mensajes comparten un supuesto enlace para recibir avisos y notificaciones del SAT o de tu buzón tributario. Ambos sitios son falsos. El SAT sólo informa, pero nunca pide datos fiscales ni personales. Siguiente, por favor. El periódico Reforma publica información falsa y datos incorrectos sobre contratos de petrolera con el objetivo de perjudicar al gobierno. El 14 de febrero pasado, el periódico Reforma publica un artículo que consigna mentiras, haciéndolas pasar por verdades y terciversa la realidad, para hacerlo pasar como un caso de corrupción. En el artículo se asegura que Pemex incrementó la facturación de la empresa Baker Hughes, dando la impresión de que se trata de privilegios, pero omite información para generar la suspicacia de posible corrupción. Cuando Pemex aumenta la producción, se incrementa la necesidad de servicios y, por ende, sube el monto a ejercer. El acuerdo referencial al que alude Reforma es un acuerdo en materia de servicios integrados de perforación y terminación de pozos exploratorios marinos y en el que participa Baker Hughes y tres empresas más. Dicho acuerdo fue formalizado en Pemex en el año 2017, durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. La actual administración aumentó su inversión en exploración y producción y eso se vio reflejado en las operaciones de las empresas que trabajan con Pemex. Pero esto ya lo dio a conocer el 9 de febrero pasado el director de Pemex. También informó que todos los contratos de la empresa paraestatal son públicos y sujetos a auditorías. A pesar de que Reforma, como otros medios, afirman que hay algo sucio en la relación de la empresa Baker Hughes, no han podido probar nada y sólo publican conjeturas, suposiciones y opiniones. Uno de los objetivos principales de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México es acabar con la corrupción, la complicidad, el amiguismo. Es por ello que todo se transparenta, desde los sueldos con funcionarios hasta los contratos con empresas privadas. Hoy todo es transparente, como antes no sucedía. ¿Existe el ciberacarreo? La anterior es una gráfica de Pemex. Entre los años 2007 y 2008, las inversiones, la facturación de Pemex subió 1.500 por ciento. Estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón. Ahora sí, siguiente, por favor. ¿Existe el ciberacarreo? Se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes y sembrar odio y desinformación. Este fin de semana en las redes sociales se posicionó el hashtag TodosSomosLoret. A través de Twitter se hizo tendencia. También se organizó un espacio para crear una reunión virtual. Spaces es una herramienta de la plataforma de Twitter que permite tener conversaciones de audio con personas en directo. Se informó que estuvieron conectadas unas 60 mil personas simultáneamente. El usuario Marco Antonio Bonilla Becerra documentó quiénes estaban conectados. Son loables las reuniones sociales para compartir objetivos en común. Sin embargo, hay algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero. Veamos aquí en la pantalla, vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44 mil usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe. En el segundo pantallazo exhibe que 3 millones 515 mil visores invitados de la cuenta, Prof. Demirtas, de la Universidad de Turquía y otros 30 mil visores de la cuenta, Hanon 548, aquí se adjunta el perfil, es de un país árabe. Pero más allá de los debates, estos datos podrían ser públicos si los expusiera Twitter. Así se podría confirmar o desmentir este análisis. Pero para entender mejor lo que pasa en las redes sociales, escuchemos la voz de un experto. Con su permiso, presidente, vamos a pasar un video. Que Twitter no es una encuesta, Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas. Pero si tú piensas que lo que se opina, que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta. No le has entendido a la herramienta, dice, por último. Queremos compartirles esta reflexión para finalizar sobre el momento que vivimos del escritor Fabricio Mejía Madrid. Cuando hoy se grita censura, cuando lo único que ocurrió fue una conferencia donde el presidente replicó a una nota falsa, mostró la información oficial y exhibió al medio que mintió, se está invocando su nombre en vano. Censura son los cierres de periódicos, la eliminación de frecuencias o páginas de internet, el encarcelamiento de difusores de información, como Juliana Sánchez. Son las 37 veces que Filomeno Mata fue a la cárcel por pedir sufragio efectivo desde el diario del hogar. Son los 300 arrestos de Daniel Cabrera por opinar contra Porfirio Díaz, desde el hijo del aguisote y el colmillo público. No que se desmienta a Loret y a López Dóriga. En la réplica y el desmentido no hay coerción ni agresión alguna. Añadimos. Se dice que ese lugar, el pódium del Palacio Nacional, el que tiene mucho peso. Si consideramos que el 96 por ciento de los mexicanos ven noticias por la televisión comercial y existen sitios periodísticos de YouTube con 10 millones de suscriptores, que las mañaneras las ve a medio millón no sustenta tal afirmación, por lo que ya es una arruindad. Es que se trate de vincular los desmentidos de noticias falsas con los asesinatos de periodistas en los municipios de la República. Según los datos de artículo 19, de los 94 periodistas asesinados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el 66 por ciento de los que han contabilizado desde el 2000, el 70 por ciento eran activistas en defensa del territorio, denunciadores de las ligas entre los policías municipales y el crimen organizado. Sin una acrobacia malintencionada, no hay forma de establecer una conexión entre el mundo de los comentaristas arropados por fundaciones internacionales y medios corporativos, con esos reporteros precarizados que han sido asesinados. Hasta aquí la cita y nuestra sección. Muchas gracias. Con su permiso, señor. Gracias. 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 Gracias.